En Autoscuela Gala queremos que te ahorres dinero en tu carnet de conducir. Para ello, ponemos a tu disposición el mejor simulador de conducción del mercado. Cuando llegues a tu primera clase práctica real, ya estarás familiarizado con todos los mandos del vehículo. Asiento, volante, espejos, pedales... Por lo que tus clases prácticas serán más productivas y más seguras. Me parece una idea fantástica porque está muy bien para una primera toma de contacto, es muy real. Es bastante realista. Me siento cómodo. Antes de las cosas prácticas, así se pierde el miedo a lo que impone un coche. Está muy bien. En Autoscuela Gala, todo es más fácil.